¡Ay, ya estamos en vivo! Muy buenas noches, que tengan todas y todos ustedes en este hermoso lunes primero de junio. Y es que ya empezamos un mes nuevo, ya empezamos un mes nuevo y un día nuevo de la semana, lo cual resulta, pues, maravilloso porque estamos vivos, estamos vivas y estamos juntos y juntas. Y, bueno, pues, hoy quiero saludar a David, que será nuestro intérprete de lengua de señas. Hola, David, buenas noches. Y también a mi amigo David Sutocayo, del área de comunicación social y relaciones públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, David, y te bajo y nos vemos al ratito. Gracias, hermano. Y, bueno, pues, buenas noches. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Gracias al público que está noche tras noche en charlas de café. Y es que, bueno, pues, hoy ya casi pegándole a los 70 y tantos días en confinamiento es una cosa increíble, ¿verdad? Una excepcionalidad de nuestra condición humana. Y, bueno, pues, hoy estaremos hablando sobre un tema que es muy importante y que creo que vale mucho la pena ahora que, bueno, se ha anunciado que algunas empresas en la Ciudad de México, algunas escuelas también, ya están saliendo a la calle. Hola a todas y a todos. Buenas noches, buenas noches. Y excelente, bueno, pues, inicio de semana a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por seguirnos. Mañana, bueno, va a estar de lujazo con el maestro Medardo Maza Dueñas hablándonos del hábito lector. Y, bueno, como un mecanismo también de defensa y de sanación y de restablecimiento en esta contingencia. Y, bueno, pues, hoy la idea clave es hablarles a ustedes sobre, primero, y como siempre, identificar qué es la responsabilidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad. Y es que la definición es muy concreta para la RAE. Dice que es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones o realizar algo, también se manifiesta la responsabilidad al hecho de ser responsable de alguien o de algo. Bueno, pues, esto no nos deja como mucha claridad. Y, primero, como siempre, vamos a poner las bases del tema. Entender la responsabilidad requiere de más allá, vamos a entenderla más allá del simple hecho de ejecutar una orden. Y es que hoy vamos a empezar por entender que la responsabilidad vista o entendida como valor tiene otras características y cualidades, así como virtudes, que van trabajando con nosotros y con nosotros como seres humanos, que nos definen en alguna forma. ¿Por qué la importancia de entender el concepto desde esta perspectiva? Bueno, pues, porque cuando nosotras y nosotros queremos trabajar la responsabilidad con nuestras hijas e hijos, debemos primero despojarnos del sentido de obediencia. Yo he sido siempre muy puntual en trabajar no por obedecer, ¿no? Sino siempre por el respeto. Entonces, también la responsabilidad entra en este concepto. Cuando los niños hacen o entienden las cosas por obediencia u obligación, entonces carece de sentido, vamos a suponer. El exceso de tareas hace que muchos niños y niñas que sientan o que tengan responsabilidades o que sientan, o sea, ser responsables, los involucre en un sentido más de obligación y obediencia, haciendo todas las actividades que se les están delegando con estrés o con incomodidad o con una falta de sentido, ¿no? Y es que lo hemos dicho en otros espacios. La educación o las tareas sin sentido, si no son significativas, entonces son una carga. Y la responsabilidad, lo último que debe ser en nuestra vida es una carga. Es todo lo contrario. La responsabilidad es una forma de unirnos. Y es que podemos ser responsables con nuestro cuerpo, responsables en lo social. Por ahí, los abogados y abogadas no me dejarán mentir que existe la responsabilidad social, existe la responsabilidad civil, existe la responsabilidad solidaria, la responsabilidad limitada. Es decir, quedarnos con el mero concepto o con la mera visión de que la responsabilidad es todo aquello que debemos, que se ejecuta con todo aquello que debemos hacer por obligación, es un error. ¿Por qué, como adultas y adultos, no tenemos, por ejemplo, hay cosas que nos resultan incómodas de realizar, aunque sabemos que es parte de nuestra responsabilidad? Y no lo digo por ustedes como audiencia. Lo digo en un sentido sociológico, es decir, en un sentido genérico. ¿Qué sucede cuando a la gente, por ejemplo, le piden o nos ponen limitantes allá afuera? El semáforo, el cruce peatonal, los contraflujos, los propios semáforos son limitantes, ¿no? ¿Y por qué hay gente que rompe esas limitaciones o esos limitantes? Bueno, pues porque ha considerado que la obligación y la obediencia es incómoda y entonces no le ve un significado a, por ejemplo, pagar la tenencia, pagar el impuesto. Y hoy por hoy, lo más importante, conservarse sano y salvo para los y las demás. Y es que imagínate, imagínate tú, en un contexto como el que estamos viviendo, hay una gran responsabilidad, una gran responsabilidad que debe permear de nosotras y nosotros, de nuestra percepción de la responsabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si nosotras y nosotros no vamos entendiendo que el valor de la responsabilidad conlleva a ser capaces de enfrentarnos y comprometernos con nosotros mismos inicialmente. Entonces, no vamos a entender muchas disposiciones oficiales que protegen a otras personas. Voy a ser más específica. Primero, primeramente decirles, cuando yo hablo o cuando se habla del valor de la responsabilidad, hay que despegarla o despojarla del valor o, perdón, de la clasificación de la obligación o la obediencia. Enseñar desde pequeñas y pequeños a nuestras niñas y niños que la responsabilidad es algo que nace de nosotros, no una imposición, ni siquiera es una disciplina. Tiene que nacer como la ética, tiene más apego hacia la ética y lo moral que hacia la obligación y al hacerismo, ¿no? O al deberismo. Estas concepciones, de entrada, hay que separarlas. Las personas que hacen las cosas por obligación o por que tienen un mandato, entonces suelen caer en el desasosiego o en el cuestionamiento si debo o no debo hacerlo o se lo pueden tomar personal y decir, bueno, pues es que esto me lo dice mi mamá a mí y no se lo dice a mi hermana o a mi hermano, porque me odia, ¿no? El clásico, es que de seguro a mí no me quiere y por eso me está adjudicando esta responsabilidad de limpiar mi habitación, de ponerme el cubrebocas, de ponerme gel, de lavar, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué pasa cuando somos pequeñas y pequeños y no agarramos de entrada, nadie nos enseña, pues, que una responsabilidad no tiene que ver con entregar la tarea, no tiene que ver con realizar las actividades y o los afanes de casa, por ejemplo, tender la cama, arreglar sus habitaciones, poner su ropa sucia donde corresponde, hasta muchas familias, y hablo por la mía también, lavar su propia ropa, etcétera. O sea, cuidarse de sí misma a sí mismo. Cuando no se les enseña el beneficio de tener que cuidar de ellas y ellos, entonces no adquieren una responsabilidad como valor, la adquieren como obligación. ¿Y qué pasa cuando crecemos y estamos desde ese concepto, desde esa mirada, asumiendo la responsabilidad? Entonces, fíjate qué increíble. Las que tenemos la fortuna de ser asalariadas y asalariados, que es mucha de la población. Entonces, hacemos las cosas por un pago. Y a eso se le llama, o desde pequeños, por una estrellita o por el 10, o por el aplauso de la maestra, o por el premio del final del mes, etcétera. Entonces, a eso se le llama meritocracia, lo que no está indicando un valor de responsabilidad. Es simple y llanamente meritocrático. ¿Qué quiero decir? Yo hago algo, ejecuto algo una vez que me pagan, ¿no? O me pagan por ejecutar algo. En el caso de las niñas y los niños, bueno, si haces tal cosa, entonces podrás tener o podrás acceder a tal cosa. Y es que eso, justo eso, es lo que está afectando de sobremanera los modos de relacionarnos hoy día con tantas limitantes o con tantas, digamos, reglas o normas para nuestra seguridad. ¿Qué complejo es que cuando niñas y niños no asumen este valor como algo que debe vivir en ellas y en ellos, entonces sienten que una vez que obtienen ese 10, ya no tienen mayor responsabilidad, por ejemplo, con la lectura? ¿Para qué voy a leer si no me lo van a calificar? Si no me lo está pidiendo la maestra o no me lo está pidiendo el maestro. Entonces, imagínate lo peligroso que es poder poner bajo este concepto de obligación la misma, meter en la misma canasta a la responsabilidad. Y es que, poniendo el mismo ejemplo de la lectura, no tendríamos que leer por obligación. Eso no tiene nada que ver. Tendríamos que leer porque somos responsables. Tenemos un valor que nos ayuda a tomar decisiones correctas o decisiones alineadas a nuestro bienestar. Dicen algunos teóricos al respecto que es muy importante identificar la responsabilidad en primera parte conmigo mismo. ¿Y cómo puedo ir midiendo o valorando si tengo este valor como de manera personal? La ética del cuidado. La ética del cuidado habla de, fundamentalmente, la posibilidad, o más bien, las posibilidades que existen en el ser humano de atender todo lo que conlleva a su cuidado. No es al cuidado de otros. No es ni siquiera al cuidado de mis hijas, de mis hijos, o de alguien con problemas de discapacidad, o alguien con problemas de envejecimiento prematuro, etc. No, no, no. La ética del cuidado se habla intrínsecamente, o vamos, está alineada esta teoría, porque además la ética del cuidado se la recomiendo muchísimo. Es una teoría maravillosa. Y les recomiendo mucho por ahí a Carol Gillian, que habla muy maravillosamente y muy puntualmente sobre este tema. Y es que la ética del cuidado implica las cosas que me hacen bien en la mente, las cosas que me hacen bien en términos de salud. ¿Se acuerdan de estos 3 rubros importantes? Mente, cuerpo y emoción. Entonces, la ética del cuidado también te previene, y previene a los nuestros y a las nuestras, de sufrir daños aún, ya sean estos morales, ya sean estos físicos o ya sean estos mentales, ¿no? Cuando uno tiene claridad en la ética del cuidado, entonces lo que haces es prevenir el no dañarte para no dañar a otras personas. Es muy fácil entender que la prioridad la tenemos nosotras, o sea, la persona. Interiorizar que la responsabilidad que tengo primaria soy yo. Nadie, acuérdate, nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede cuidar de los y las demás si tú de primera mano no estás cuidando de ti. Es, repito, intrínsecamente ligado el autocuidado, la responsabilidad que asumimos con nosotras y nosotros para poder ser responsables hacia afuera. ¿Qué digo con esto? Bueno, pues lo voy a volver a poner en el contexto laboral en este momento. ¿Qué pasa con la persona que entrega trabajos, ¿no?, a solicitud de los demás? Bueno, pues está cumpliendo finalmente como con una obligación. Pero hay personas que se quedan sentadas y dicen, ah, si no me piden, yo no doy, ¿no? Esto es obligación. Eso es lo que se fomenta desafortunadamente desde la etapa escolar. Y nos forma como seres humanos. Decimos, somos seres humanos o a seres humanos. Es una, es un chistarrín, chistarrín. Pero, o sea, somos seres humanos o somos a seres humanos. Nos limitamos a veces, nosotras y nosotros mismos, a exponer toda nuestra capacidad o todas nuestras posibilidades creativas, creativas, creadoras, porque consideramos que o estamos adoctrinados desde la etapa escolar a que lo que no se me pida está de más. No se me pide en la escuela, por ejemplo, dar mi mayor esfuerzo con lo que doy es suficiente para meritocráticamente. ¿Qué es la meritocracia? Bueno, la meritocracia es el hacer algo con la visión o la perspectiva de recibir algo físico normalmente, ¿no? Puede ser, insisto, físico o tener tu sentido físico, como el 10 o como pasar de año o tener la estrellita en el preescolar o en la primaria, el dulce, etcétera. Llevarte a la tortuga, ¿no? Ya ves que en muchas escuelas, bueno, el que tenga mejor comportamiento se lleva a la tortuga, se lleva al peluche, este, bueno, el diario escolar, etcétera. Entonces, justo ahí hay otro ejemplo. Bueno, decía, la meritocracia, perdón, pero ya ven que divago y me disperso, ¿no? Entonces, bueno, ya regresé. Entonces, cuando tenemos una formación desde la etapa escolar meritocrática, entonces llegamos a una etapa adulta donde necesitamos el estímulo externo porque de manera interna no hemos generado ninguna motivación, ningún estímulo de manera interna. Esto sucede, por ejemplo, también, pues, cuando la gente tiene problemas de salud. Si no hay interés de la persona, vamos a suponer, en un estado actual de cuidarse ahora que estamos en este contexto tan difícil y tan delicado, pues, que es la condición sanitaria. Entonces, si no hemos trabajado, imagínate tú lo tremendo y lo importante que es hoy día tener claridad o clarísimo que debo ser responsable inicialmente conmigo. Hace unos días platicaba con un amigo y él me comentaba, pues, que por cuidar a su familia, llega, se desviste, ¿no? Él no ha podido suspender sus actividades laborales y, entonces, bueno, pues, llega, prácticamente se quita toda la ropa en el patio, lo esperan con otra ropa y entra a su domicilio. Entonces, yo le preguntaba justo en relación a lo que estamos hablando hoy día. Entonces, ¿tú consideras que esto es para cuidarlos a ellos? Me decía, claro, pues, así yo conservo sana a mi familia, ¿no? Le decía, y entonces, en el aspecto, digamos, personal, ¿cuál es el beneficio? ¿no? Porque justo tenemos como ese tema y, bueno, pues, no me voy a meter mucho allí, pero en el tema de hombres, bueno, pues, si yo me enfermo, como quiera que sea, ¿verdad? Pero no voy a contagiar a mi familia o a mis hijos o a mis hijas. Y no, el hombre y la mujer tienen el mismo derecho de tener el cuidado necesario para sí mismos, primero, como una prioridad. Nosotros tenemos el derecho y la obligación, dicen los derechos humanos, de cuidarnos, de atendernos primero yo, primero nosotros para poderlo dar a las y los demás. Cuando nosotros no caminamos bajo el contexto o bajo el entendimiento de la responsabilidad como un valor personal, como un valor humano, entonces, vuelvo y repito, hacemos todo lo posible para obtener algo de eso que estamos dando. Entonces, también se vuelve meritocrático. Y lo peligroso de la meritocracia y, además, terrible y que la meritocracia, además, está muy censurada ya hoy día en las cuestiones educativas, porque lo que no debemos hacer es convertirnos en seres que son indolentes al compromiso social o al compromiso en general. Y ahorita voy a comentarles por qué es importante que hablemos de el compromiso social. Les decía hace un momento que la responsabilidad tiene muchas, muchas aristas y muchos significados. Les comentaba que para las y los abogados existe la responsabilidad social, existe la responsabilidad civil, tenemos la solidaria, la limitada. O sea, me podría, yo no soy abogada, pero sé, bueno, que existen este tipo de responsabilidades y que, además, creo, se llaman en algunos casos contractuales. Se convienen, ¿verdad? Y eso, bueno, pues, es parte de asumir una obligación. Más no habla, insisto, del valor de la responsabilidad. ¿Por qué como abogadas y abogados se tiene que establecer un contrato para cumplir la responsabilidad? Y, bueno, acá hay muchos abogados y abogadas que nos podrán decir, pues, porque si no, se puede caer en el incumplimiento. Ciertamente, ciertamente. ¿Por qué se tendría que caer en el incumplimiento? Pues, porque no existe una responsabilidad que atienda o que esté desarrollada en lo moral y en lo ético. Eso es lo más peligroso hoy día durante la pandemia y de regreso o de frente a la nueva normalidad. ¿Qué pasó en los países que se militarizaron? ¿Qué pasó en aquellos países donde está, como dentro de sus leyes, el coaccionar a la ciudadanía y a las poblaciones para quedarse en casa? Bueno, lo que estamos viendo es un resultado de menos contagio, menos transmisión, ¿verdad? Y más rápido el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad. Imagínate, pues, qué difícil, qué acondicionamiento, qué tenemos ya, qué alienaciones, qué condicionamientos tenemos en nuestra cabeza que nos hacen pensar que solamente a través de la obediencia, de la obligación podemos ser responsables. Y es que, insisto, esto nace cuando nosotras y nosotros estamos en la etapa de educación más primaria, ¿no? O sea, la preescolar, la primaria, la secundaria. Con la experiencia, pues, yo les puedo decir que muchas y muchos alumnos en secundaria, por ejemplo, ya no insisten en ser creativos y creadores porque han encontrado durante toda su vida escolar estos imitantes. ¿Por qué haces tres si te pedí uno o dos, no? O ¿por qué propones esta actividad si ya traemos programada esta otra? Es decir, empiezan estas limitantes al pensamiento y al proceso creador que son desmoralizantes. Y la palabra desmoralizante tiene que ver con el atentado o atentar contra la moral de la persona que está sufriendo esa desmoralización. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ya estamos mayores y hemos basado todos nuestros esfuerzos en la meritocracia, o sea, en la debida recompensa de mi esfuerzo, que tiene que ser, además, objetiva. O sea, no es subjetiva, no es como que te voy a dar un abrazo y eso ya me queda conforme. Además del abrazo necesito otros motivantes, ¿no? Cómo es el caso del sueldo, cómo es el caso del sueldo, la magistrada, perdón, me distraje. Muy buenas noches, bienvenida magistrada a charlas de café. Buenas noches, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y aprovecho para saludar a todas y a todos los que están aquí hoy que me clavo en el tema y se me olvida, perdón. Pero buenas noches a todas y a todos y aquí seguimos. Entonces, justo hablaba que cuando crecemos y hemos estado acostumbrados a la, le voy a decir así, con todo respeto, pero es a la medalla, ¿no? Al reconocimiento ya sea público o privado, pero que haya un reconocimiento. Sucede lo siguiente, viene la misma desmoralización que le provoca al niño, por ejemplo, hacer la tarea y después, ¿no? Esforzarse en hacer, en cumplir con la tarea, esa obligación y que la maestra no la califique. Hace poco escuchábamos, por ejemplo, de muchas mamás que hablaban sobre la, estamos subiendo todas las trabajos que piden y no sabemos si los están evaluando porque no se ve resultados o no se ve calificación como tal. Allí hay un problema de identificación con la responsabilidad y la obligación y la obediencia. La responsabilidad debe ser, insisto, un valor que no requiera, que no requiera una motivación fuera de nosotros, sino que la motivación sea intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy cumpliendo y estoy haciendo lo que hago por convicción apegada a mi moral y a mi ética, que esa es personal, esa depende de tu sistema de creencias. Y no por la meritocracia per se. Escuchaba hace mucho tiempo una amiga que me decía, es que yo no voy a trabajar sin obtener algo. O sea, yo no voy a hacer este trabajo si no obtengo algo a cambio. Y en ese momento me surgió la necesidad de, pues, preguntar qué era lo que esperaba a cambio, ¿no? Y ella hablaba de un cargo público o de un cargo en un grupo, en un equipo. Hablaba de una cuestión meritocrática. Entonces, justo cuando estamos en esa posición tan desafortunada, desestimamos nuestros propios esfuerzos. Porque el que le pone precio, digamos, al trabajo, pues, no es uno. Dejamos que los demás le pongan precio en sentido figurado, claro está, a nuestro esfuerzo. Cuando el esfuerzo debe estar basado en la ética y en lo moral. La responsabilidad requiere que comprendamos que la meritocracia, lo único que hace o lo único que va a provocar en las niñas y niños, va a ser la desestimación o la desmotivación de sus esfuerzos, buscando que otras y otros los reconozcan. Bueno, ponía el ejemplo de la lectura y es que la gente, la mayoría de la población, pues, que no tiene el hábito lector es porque inició tomando en cuenta la meritocracia. Solamente leemos lo que nos obligan a leer en la escuela primaria. Sin embargo, quien conserva el hábito lector o quien prosiguió con esto, pues, evidentemente, entendió el significado o la importancia de leer de manera cotidiana o de manera placentera. Y es que ahí va otra. Cuando se hacen las cosas meritocráticamente, la responsabilidad se asume por meritocracia. Es decir, asumo esta responsabilidad porque me pagan por ello. Asumo esta responsabilidad porque me califican por ello. Asumo esta responsabilidad porque si no, me regañan por ello. Si no lo hago. Esa es la visión errónea de la responsabilidad. Entonces, cuando se asume desde la otra perspectiva, se le ve todo lo positivo a esa situación que estemos realizando. Llámese tarea, llámese deber, no sé, trabajo, actividades en la casa, ¿no? Afanes, pues, como cuestiones de higiene hasta lo médico, pues. Porque cuántas personas también reciben instrucciones que hay que obedecer al médico y nos resistimos a obedecer al médico no porque no seamos responsables per se, sino porque justo el cerebro tiene diseños para la desobediencia. Es decir, que algo que no me queda claro, que no es significativo en mi vida, tiendo a desestimarlo. Por eso debemos ser muy claras y muy claros como madres, padres de familia o responsables de crianza, de dejar claro cuál es el objetivo, cuál es la intención. En educación se establece con claridad que los aprendizajes deben ser significativos. No deben ser un cúmulo de contenido sin sentido. Porque justo lo que estamos provocando es que los niños y las niñas tiendan a la memorización, tiendan a la meritocracia y nada más lo único que les interese sea pasar esa asignatura, no importa de qué grado es. Por ejemplo, ahora me voy a un grado superior, las tesis. Para todas, para muchas personas, la tesis ha resultado una complejidad. Muchas de las estudiantes, de las y los estudiantes, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en sus proyectos de tesis y en seminarios en la Universidad Pedagógica Nacional que he impartido sobre el desarrollo de la tesis o los proyectos de tesis y tesinas, lo que me enfrentaba en estos seminarios era a la desmotivación por realizar este trabajo. Y es que justo se entiende como un requisito indispensable para obtener un documento. Y entonces ahí está la meritocracia. Han sido muy pocos aquellos alumnas y alumnos que, independientemente de la tesis, no se han titulado o se titulan bajo otros modelos, como es el examen de conocimientos del CONEVAL. Y, bueno, pues hacen este esfuerzo, pues, porque lo que les interesa no es el documento, per se, sino una evaluación superior, ¿no? Una evaluación que le llamamos evaluaciones estandarizadas internacionales. Entonces, la diferencia minúscula entre la responsabilidad que asume, por ejemplo, este grupo etario de universitarias y universitarios, entre la obligación o el deberismo de entregar o hacer un proyecto de tesis o comprometerse con un proceso de titulación como este, ante la diferencia entre la persona que lo hace de manera voluntaria, está en el sentido de la responsabilidad. En ver el beneficio maravilloso de poder tener tu primera publicación y de poder exponer públicamente tus pensamientos, tus posicionamientos, tu postura. Y eso solo se aprende ejerciéndolo. Solo se aprende haciendo. Ahora sí que es el hacer haciendo. Y es tan indispensable que hoy en día podamos entender el proceso de responsabilidad con nosotras y nosotros mismos como un mecanismo que va a salvarme primero la vida y luego socialmente hablando. Si yo no he podido enseñar a las niñas, niños, adolescentes de mi casa la importancia, por ejemplo, del uso del cubrebocas, del uso quizás de una careta, del gel, del lavado de manos, de la sanitización en general de las cosas que tocamos o que vienen del exterior y todavía hay inconformidades por usar este tipo de accesorios que hoy van a ser así, accesorios para nuestra vida cotidiana, entonces no han entendido el problema profundo. Que si bien es cierto, las niñas, niños y adolescentes tendrán otro proceso durante el coronavirus o durante el COVID, no han entendido la importancia de la responsabilidad social que se asume al usar estos accesorios y al sanitizar todas las cosas. Por eso también considero importante recomendar que involucremos a las niñas y a los niños en este proceso sanitizador. Es decir, cuando estemos limpiando las cosas o cuando estemos lavando o en el cambio de zapatos, etcétera, ellos aprendan también a ser responsable. Ya no es nada más lávate los dientes, bañate, peínate, tiende tu cama. Hoy la suma de responsabilidades es mayor. Ellos y ellas están propensos a ser transmisores asintomáticos para las personas adultas mayores, eso ya se sabe por todas y todos, así como a las personas que estén en condición de alguna vulnerabilidad por salud en casa. Entonces no es ni siquiera hacerlos culpables, porque ese sería el extremo terrible de ahora sentirme culpable por algo que no se me demostró con el ejemplo y tampoco se me enseñó a través del uso de la voz y del afecto y del respeto. ¿Qué pasa si las niñas y los niños, por ejemplo, los y las adolescentes, incurren en irresponsabilidades sociales para ellas y ellos? Bueno, pues estaremos demostrando que existe una falta de conciencia de lo que es la responsabilidad social, porque si nosotros los premiamos por usar el cubrebocas, limpiarse las manos, lavarse, perdón, lavarse las manos y utilizar gel antibacterial y hacer todas estas procesos que hoy tenemos que hacer de sanitización y les damos un premio, entonces estaríamos viendo que fallamos, pues, y que tenemos ahí una gran responsabilidad, ahora sí, de manera social y de manera colectiva, de no haber enseñado nada, pues, porque si no recibimos un castigo o si no recibimos un premio, entonces no vamos a ser responsables. Y es que voy a ahondar en esto un poquito, es que es bien, 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 bien largo, la verdad es que es bien difícil advertir la diferencia entre ser responsable porque debo y ser responsable porque quiero cambiar el paradigma o cambiar esta creencia en las niñas y en los niños, hoy día resulta fundamental, de verdad, indispensable para que ellas y ellos salgan a la calle sin miedo inicialmente, porque si empezamos a tener actitudes responsables apegadas a la ética y a la moral, insisto, y no al castigo y a la consecuencia y a la meritocracia de te voy a comprar o a dar o cantidad de cosas que hacemos a veces como papás, mamás, hasta nosotros como docentes hemos caído en el gravísimo error de premiar, ¿no? Por ahí se le llaman estímulos, estímulos, y tienen otro nombre para llamar a la meritocracia de otra manera, les hemos inventado palabras como estímulos pedagógicos que no existe tal cosa, ¿verdad? Sino tiene que ser el estímulo intrínseco. Aquellas niñas y niños que se sientan frente al dispositivo hoy día a trabajar sus actividades, lo hacen porque hay una responsabilidad primaria en ellas y en ellos o porque tenemos la obligación o el castigo o quizás porque nosotras como mamás y papás hemos fomentado ese valor y si es así, es una maravilla porque justo identificar que no lo estén haciendo porque es obligación, porque entonces va a perder sentido cuando regresen a clases. Cuando ellos regresen y tú no estés allí como estás hoy día con ellos pegados al aula, ¿no? Tal vez identificar, por ejemplo, que mi hija y mi hijo o mi hijo están acudiendo a clases de manera, digamos, responsable porque yo estoy allí y esa es la mayor motivación que tienen. Yo como mamá, yo como papá estoy allí. Y entonces eso los motiva que justo cuando estamos con ellas y ellos y o comentamos con la abuelita o comentamos con la tía, con el tío, oye, es que mi hijo, mi hija, fíjate que es bien responsable y está haciendo las tareas y está cumpliendo. Y quizás eso es lo que los está motivando. Pero estamos saltándonos un paso previo. No les estamos enseñando que esos conocimientos resultarán de utilidad en un futuro no muy lejano porque la nivelación que habrá para las niñas y los niños en la educación va a ser fundamental. Te voy a decir, imagínate, qué maravilla que tú puedas explicarle a tu hija y a tu hijo, que en esta actualidad, en este momento, hay niñas y niños que no están teniendo acceso a muchos de los conocimientos que ellas y ellos tienen. Luego, entonces, será un compromiso por parte de ellas y ellos en un futuro ayudar a acortar esa brecha porque hay una responsabilidad social, hay un compromiso social. Y es que una cosa que hay que tener muy, muy consciente, la responsabilidad está estrechamente ligada con el compromiso. Por eso, cuando se hace por obediencia o por meritocracia, ¿qué creen? Hay mucha falta de compromiso. Entonces, las personas que ya adultas entendemos que la responsabilidad, o más bien, vamos caminando, la responsabilidad como obediencia. Si no se nos felicita, o si no se nos paga, o si no se nos promueve, o si no se nos da determinada cosa, entonces perdemos el compromiso. Hay una desmotivación, una desestimación del esfuerzo realizado y una falta de compromiso. Entonces, allí nos damos cuenta si somos o no somos responsables. No, claro que no, somos obedientes. ¿No? Somos obedientes. Seguimos instrucciones. Hacemos lo que nos dicen. Sobrevivimos, ¿no? A manos, dice por ahí la teoría que se sobrevive a manos de otras personas. ¿Por qué? Porque las otras personas nos dicen qué hacer. Y es lo que hay que romper con las niñas y los niños. Definirles que habrá cosas significativas de los aprendizajes adquiridos. Y habrá otras que son perfectamente inútil. Y es que, ¿por qué no se va a decir? Si ellos lo sienten, si ellos lo interpretan, que hay cosas que van a servir para que ellas y ellos en un futuro, insisto, puedan acortar brechas de desigualdades. Si hacemos a nuestras hijas e hijos responsables socialmente hablando, por ahí me gusta mucho que el TEC tiene una frase maravillosa, hipoteca social TEC, ¿no? Y es una cosa maravillosa que justo les enseña a estos estudiantes, a las y los estudiantes de estas universidades y preparatorias, que una vez que ellos están o cuentan con un privilegio de adquirir conocimientos e insumos, digamos, en términos laborales, porque, bueno, pues ellos se insertan a la vida laboral desde que están estudiando, no olvidar, ¿no? Y ellos tienen que hacer mucho, mucho trabajo al que le llaman, o el programa se llama hipoteca social TEC. Es decir, que le deben, ¿no? Y no es como pareciera, pues, que es algo extraño, pero no lo es. Es decir, que he entendido el privilegio mío, es, o yo tengo este privilegio derivado de que muchos otros no lo tienen. Igual hoy día es el trabajo, ¿no? O sea, yo tengo este trabajo, afortunadamente, pero hay muchas personas que no lo tienen. Entonces, si no hay un compromiso social y no hay una conciencia de la responsabilidad social que nace de nosotras y nosotros, estamos esperando que alguien nos invite a hacer un donativo que sea lucidor o que alguien nos promueva para salir y regalar algo, ¿no? Hace poco también platicaba con una amiga que quiero mucho y me decía que estuvo mandando alimento, y lo digo, ella no me pidió decirlo, pero que estuvo mandando alimento a algunos médicos en hospitales. Este es el valor de la responsabilidad del compromiso social. Es decir, nadie lo supo, nadie sabía qué estaba haciendo y se hizo. Se hizo una responsabilidad de manera personal a partir del compromiso que se tiene en lo personal. No se puede asumir un compromiso colectivo si no hay un compromiso en lo personal. Por mucho que yo obligue a mis hijas y a mis hijos los condicione con castigos o con premios, no va a haber un resultado que fructifique, que sea a largo plazo, que tengamos esta concepción a largo plazo o que dure, ¿no? Que además esto va a ser muy tremendo porque muchas y muchos niños van a lavarse las manos cuando tú lo veas, ponerse el gel o el cubrebocas cuando tú lo estés viendo o cuando lo vea la maestra y después no. Entonces, no es que ellos y ellas, insisto, vuelvan a la culpa, o sea, que les metamos culpas ahora de... Porque también la mentocracia hace eso, desafortunadamente, ¿no? El error no se ve como una área de oportunidad de crecimiento. El error se ve como una acción de la cual debes ser culpable. La mentocracia es así. Cuando lo haces, como yo digo, me aplaudo de pie. Cuando lo haces como tú dices y no como yo digo, entonces te descalifico y te hago sentir culpable. Esto nos pasa con las niñas y los niños hoy día. Si ellas y ellos, por ejemplo, ahora que... Y que no va a ser pronto, insisto, no va a ser pronto, que ellos y ellas tengan que convivir allá afuera, tendrán que hacer uso de lo aprendido en casa. Porque antes de esta pandemia, es decir, hace setenta y tantos días, no teníamos el hábito ni de lavarnos las manos tantas veces, ni de usar gel antibacterial, ni mucho menos cubrebocas. Entonces, así como pierden el suéter, la lonchera, la lapicera, el lápiz, la pluma y la goma, pues también va a haber una repercusión en el cubrebocas, ¿no? Decían un grupo de maestras hermosas esta semana que platicábamos, me decían, oye, es que ahora no solo vamos a cuidar el suéter, la lapicera, no, ahora también el cubrebocas, ¿no? Que la mamá ya va a venir y oye, pues traía su cubrebocas, donde está justo ese es el tema más complejo. Que ahorita ellas y ellos deben saber a ciencia cierta cuál es la importancia de que asuman su responsabilidad en su cuidado o la responsabilidad en su cuidado. ¿Y cómo se enseña esto? Pues con el ejemplo, como siempre, ¿no? Si nosotras y nosotros les decimos que hagan la tarea porque la maestra o porque ya o porque tal o porque tal, estamos fomentando que justo sea meritocrático. Si les decimos, ponte el cubrebocas porque si no vas a contaminar a tu abuelita y entonces le va a dar coronavirus y se va a morir, entonces estamos generando culpa. Si les decimos que se pongan gel en la mano, que no toquen las cosas que acaban de llegar porque estamos sanitizando, pero ellos no están involucrados en esta sanitización, lo único que van a hacer es obedecer. Acuérdense que la obediencia, y esto lo habla muy bien Garnet en su teoría de la creatividad, donde dice que la obediencia es el primer bloqueo epistemológico y feminomenológico comprobado del quebrantamiento del espíritu creador o creativo. Entonces, imagínate, pues, por eso en muchas ocasiones yo hablo de una desobediencia permanente, pues, porque de lo que se debe hablar siempre es de respeto, ¿no? Entonces, si hacemos un esfuerzo muy grande por cuidarnos a nosotras y a nosotros a través de todo lo que se hace en casa, también involucrémoslos a ellas y a ellas. No tengamos miedo de que ellas y ellos se involucren en el procedimiento de sanitización de todo, ¿no? De las patitas del perro, de la bolsa que viene del súper, de la fruta, de la comida. Es decir, ¿qué pasaría si tú enfermas de comida? ¿Están ellas y ellos listos para ser responsables sin recibir un aplauso o un obsequio o un premio o un castigo en el peor de los casos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues, la importancia de atender el valor de la responsabilidad previo. Estamos a muy buen tiempo, todavía tenemos unos días, muchos, unos cuantos días, para trabajar con nosotras, primeramente, identificar si yo trabajo o hago las cosas por obligación, así seamos, insisto, trabajadoras del hogar sin sueldo o sin remuneración, si estoy haciendo las cosas por obligación o por responsabilidad. Y si es así, yo, pues, los felicito y las felicito si lo estamos haciendo por responsabilidad, entonces estamos amando lo que hacemos. Entonces, siempre vamos a dar un extra a todo lo que le pongamos, ¿no? Comprometernos con ahora, si el compromiso parte, porque ese es otro de los factores. La responsabilidad, a veces, solo se asume con lo que quiero, con lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces, no asumo la responsabilidad. Eso no es responsabilidad. Eso es obligación o eso es el temor a un castigo o es meritocrático. Hago lo que me gusta y lo hago perfecto y me lleno allí, ¿no? Y me voy con todo. Pero no me gusta esto y eso no lo hago, aunque sea parte de mi responsabilidad. Voy a poner el ejemplo del cubrebocas, ¿no? Sin problema, me lavo manos, me lavo pies, zapatos, calzado, todo. Pero el cubrebocas no porque me asfixio. Entonces, no hay un entendimiento claro de la responsabilidad social, del compromiso social que se tiene al hacer uso de este nuevo accesorio. lo mismo es con la tarea, lo mismo es con las obligaciones impuestas por la educación a niveles, insisto, primarios y lo mismo será para quienes estén en un proceso de titulación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para las personas que están terminando ciclos como es tercero de secundaria, tercer grado de preparatoria o sexto semestre de preparatoria y el último grado de estudios a nivel licenciatura y posgrados, ¿qué está sucediendo allí? Bueno, pues que muchos, muchas y muchas personas se van a desmotivar porque no van a obtener la meritocracia de la fiesta de graduación, de la fotografía, del anillo, ¿no? De estas cosas que son finalmente meritocráticas desde una perspectiva de motivación externa y pueden caer en la falta de compromiso o en la desvalorización de todo el esfuerzo. Para estos grupos, digamos, de personas que se encuentran en transitorios es fundamental que entendamos que el significado de haber salido, pues de haber concluido estos periodos, en el caso de secundaria 3, en el caso de prepa 3, es por sí mismo un factor motivante o motivacional porque justo es la conclusión no de la educación per se porque esa tiene que seguir porque tenemos que entender que el aprendizaje es continuo, que siempre se aprende, sino es la conclusión de un ciclo y se accede a otro y ¿qué crees? Que hoy hay una oportunidad maravillosa de hacer un plan o un proyecto de cero, esta pandemia nos pone quizás nos pone y nos puede poner a replantearnos el empezar con la titulación, con la tesis, ponernos a chambear en ese sentido, tenemos las formas, los medios y además independientemente de si concluyo o no concluyo este documento tan tan grande pues que no es tanto pero parece tan grande no lo voy a hacer por obediencia a nadie o por obligación de nadie sino porque quiero ser responsable conmigo ese proceso en secundaria por ejemplo de fin de cursos donde ay pues es que esto doy mucho ahora que se anunció a través de la Secretaría de Educación Pública que ningún niño o niña iba a reprobar el ciclo escolar escuché mucho sobre todo de mamás y papás con niños con sobrevaluación intelectual que decían ay pues es que no es justo porque nuestros hijos se esforzaron todo el año y van a pasar igual que los que no que mala onda y tal y ese justo es el mensaje incorrecto total y de verdad despegado de la realidad que bueno que bueno que lo meritocrático está pasando a término cero que quiere decir que así de fácil todas y todos pasan de edad no pasa nada que es lo importante que el aprendizaje haya sido significativo que yo estudio porque quiero que me meto un curso en línea porque considero lo importante que es adquirir o aprender para mi mente y para mi proceso evolutivo de ser humano no porque me lo exijan ni en el trabajo ni en la escuela ni porque me paguen más o me paguen menos hace un tiempo alguien me cuestionaba si yo tenía el justo valor o el justo precio de mi trabajo y es que ahí hay un gran problema ¿no? mi trabajo como tal o el esfuerzo que cualquier ser humano hace intelectualmente o metacognitivamente no tiene precio no hay un precio fijo entonces se hace porque hay una responsabilidad y en este sentido hoy tácitamente hablo de la responsabilidad social que se adquiere al desarrollar otros conocimientos desarrollar otras habilidades que me permitan contribuir ojo que me permitan contribuir a mi comunidad a mi sociedad de otra manera por allí les recomiendo mucho subimos a charlas de café un curso de lengua de señas mexicana que estará iniciando el día 6 este próximo sábado a un costo increíblemente accesible de verdad y lo voy a decir 200 pesos al mes que es nada y es una introducción a la lengua de señas mexicana yo los invito mucho porque hoy más que nunca debemos ser incluyentes debemos ser preocuparnos por las personas por ejemplo que no escuchen algunas instrucciones y podamos ayudar a interpretar lo que nosotros tenemos el privilegio de escuchar lo mismo para las niñas y los niños hoy día pues esta brecha que sabemos de desigualdad que se abrió ya abismalmente entre las escuelas públicas y privadas que comentábamos con la doctora la semana pasada bueno pues estaremos en posibilidades quienes nos sumemos a este proyecto de contribuir con la enseñanza y lengua de señas mexicana a otras y otros niños en condiciones distintas y así digo muchas otras cosas que como pueblo como comunidad debemos estar incorporando en nuestra mente como responsabilidad y no solo ver el trabajo que es remunerado como parte o como donde me mido como responsabilidad ¿no? por ahí conozco abogadas y abogados pro bono que hacen cosas maravillosas ¿no? este en este en este sentido de responsabilidad social también en las niñas y en los niños no solo es cumplir las tareas porque se paga una colegiatura o porque tenemos la obligación de hacerlo o porque si no la maestra nos va a poner cero quiero tener conciencia ¿no? como niña como niño de para qué y esa sería la pregunta ¿para qué? yo dejaría esta frase que tal vez va a sonar un poco agresiva o no pero ¿hasta dónde estamos cansados o cansadas o hemos tenido suficiente de obedecer empecemos a generar a ser responsables con con los demás pero primero conmigo ya no quiero obedecer al médico ¿no? que me dijo Norma tienes muchos muchos problemas de salud por el peso quiero ser responsable conmigo y entonces ocuparme de mí primero y luego pues ya ¿no? entonces poder decir como decía Mahatma Gandhi para poder quitarle a alguien el azúcar primero la tengo que dejar yo y lo mismo si yo concibo mi trabajo como nada más porque me lo pagan o nada más porque me lo dice mi jefe o mi jefa hago las cosas entonces mis hijas y mis hijos verán ese mismo mecanismo y yo hago las tareas porque me lo dice la escuela hago los ejercicios y hago todo lo que hago porque me lo dice mi superior en este caso imagínate que padre que tomen un libro porque sí y no porque tú les ordenes hacerlo que padre que repasen la lección porque sí y no porque tú les pides hacerlo o les ordenas ¿no? porque normalmente pues viene un ordenamiento identificar esto hoy día insisto para el tema del uso de los accesorios y de los de los procedimientos de sanitización y de higiene serán fundamentales para que ellos no y ellas no solo hagan las cosas cuando las ves o cuando las vea y los vea la maestra o lo hagan porque tú lo ordenas o porque lo ordena la maestra sino que haya un compromiso este es el mundo que ellas y ellos van a vivir más tiempo esperemos que les haya servido muchísimo a mí sí como siempre me sirvió de mucho este tema y bueno voy a saludar a todas y a todos porque siempre me prolongo pero antes mi querida Dali te agradezco infinitamente gracias por estar aquí con nosotros agradezco mucho a David que se quedó toda la charla muchas gracias David por haber estado con nosotras y nosotros en esta noche hermosa gracias a los dos y bueno pues voy a leer y voy a poner a mi amigo David hola hermano vamos a leer las preguntas que tenemos o comentarios y bueno pues acá hay una muy interesante dice que yo ya me convertí en hacer humano lavando haciendo comida que hacer trabajo ya sé está terrible entonces convirtámoslo en una responsabilidad proactiva involucrando a todas y a todos los integrantes en la medida de las posibilidades y si no ojo por eso es que a veces los hijos y las hijas mayores o ya adultas no asumen su responsabilidad y se quedan en la casa y las pobres madres y padres tienen que estar ahí a los aguantando a los niños y a las niñas ¿verdad? de 40 a 40 y más ¿verdad? entonces aguas ahí porque justo ¿no? no hay un compromiso y son los que tiran culpas y es que si me enfermo es por tu culpa y es que si este si no tengo gel es porque tú no compras y si no tengo el cubrebocas es porque tú no lo lavas y así dice exactamente tenemos que hacer que nuestros hijos sean responsables para que no sea una de sus debilidades en la etapa adulta exactamente y hoy más que nunca es apremiante porque se viene el tiempo de que asuman el autocuidado el autocuidado ¿sí? como una responsabilidad intrínseca que no tenga que ver con el aplauso la meritocracia este si me pongo el cubrebocas que tiene al Bob Esponja o a los monitos y si no está no me lo pongo entonces hay que irlos haciendo conscientes de que este es el mundo que ellas y ellos van a vivir una de las características del hombre o la mujer es independiente de así es tiene otra aquí dice a mis alumnos les digo tu recompensa es lo que aprendes bien maestra al hacer tus tareas el conocimiento lo ganas tú todos los temas que desarrolles te ayudan a crecer a ti y es que es lo mejor recuerdo que muchas maestras en mi época decían yo ya estudié la primaria ¿verdad? entonces yo ya no tengo por qué volver a estudiar la primaria contigo yo estoy aquí para transmitir el conocimiento que el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo depende de ti depende de ti no es que por ser maestra y tu alumno ya fluye el proceso de enseñanza aprendizaje como por obra del Espíritu Santo dice casi nadie sigue instrucciones exactamente ¿verdad? es un problemón saludos mi querido hermano te saludo y te mando abrazos y besos también el licenciado Isidro del Tribunal Electoral de la Ciudad de México la tesis me pesa como una tonelada no encuentro mi motivación exacto porque nadie te enseñó el significado además creo que te pusieron un tema o si encuentras un tema pero es una de las publicaciones pendientes y de verdad más importantes el problema es cuando es por obediencia o por obligación hagamos lo posible por tener primero ese proyecto de tesis vamos paso a paso no hay prisa tenemos tiempo hagamos yo me comprometo maestra querida nada grande este vayamos con ese proyecto te acompaño en ese proyecto hagámoslo juntas que a mí me re que te encantan esas cosas siempre digo que de más temas más aprendo y menos burra dice sales por ejemplo sales bueno aquí dice gracias maestra maricarmen se llaman estímulos motivantes exactamente no es como lo forma la pedagogía sobre todo en educación inicial que a la meritocracia le llaman estímulos motivantes que debieran salir o nacer de nosotras y nosotros mismos sales con tu mascota y solo recoge sus heces si te están viendo si no no exacto bueno pues que decía por ahí una de nuestras ponentes el escupir en la calle el lavar ahora pedía que están usando sanitizadores por ejemplo y que tú llegues y con las manos toques la fruta que la otra persona va a tocar y no tengas el cuidado no en el supermercado híjole la gente que está sirviendo la comida sin cubrebocas o sea es decir porque pareciera una obligación parece que alguien nos lo está imponiendo y nuestro cerebro inmediatamente insisto porque es desobediencia civil es desobediente y entonces no asume una responsabilidad no lo hacemos por convicción vaya porque somos responsables dice yo a mi hija le comento le comento a forma de sentirse bien le digo ni limones ni peones los de tercero no tendrán graduaciones gracias que bueno está lo repito ni limones ni peones los de tercero no tendrán graduaciones bueno que buena y gracias no es cierto porque todos están haciendo un esfuerzo muy grande solo que en estos momentos se están dando cuenta y valorando el trabajo de los niños y las niñas y a todos los estudiantes felicito por el esfuerzo me sumo a esa felicitación mi querida Venda dice quiero tomar el curso de señas con gusto con gusto maestra Anita te lo mando en este momento te mando la ICAR hay que mandar un whatsapp también la maestra Ale ya me mandó también la solicitud de la información ya también se la enviamos y es un whatsapp ponemos quiero inscribirme te mandan rápidamente una cuenta bancaria que me parece puede ser depositada en el Oxxo le mandas el contrarrecibo y estamos te mandan en una liga con la que vamos a iniciar este próximo sábado dice disculpe ¿qué responsabilidades le podría asignar a una pequeña de dos años y medio de edad? híjole cantidad qué buena pregunta justo también si hay una delimitación etaria de las responsabilidades pero desde los dos años de edad por ejemplo el cepillado de dientes debe ser no por obediencia explicar cuál es la consecuencia de no cepillarnos bien los dientes el dormirnos temprano por ejemplo ella si ya toma vaso entrenador o todavía está en el proceso de dejar el biberón y transitar al vaso entrenador que ella lave su vasito entrenador es una maravilla bueno aquí hay muchas maestras y maestros de preescolar que mis respetos para todas y todos entonces también puede recoger sus juguetes por ejemplo cuando juega ella levanta sus juguetes yo insisto e invito mucho a la atendida de cama no importa cómo la atienda y no importa si la deja chueca o mal hecha la idea es que sienta que está aportando y que tiene está madurando está creciendo en ella inicialmente el sentido de la responsabilidad por sí misma que todo tenga un significado si voy a levantar la mesa para todos que tenga un significado si voy a cocinar que tenga un significado si que seamos responsables todas y todos muchas gracias gracias mi querida magistrada este gracias aquí ya nos están poniendo excelente como siempre muchas gracias magistrada a usted a usted como siempre agradecidísima por su por su confianza y por acompañarnos día a día de verdad que esto es esto es maratónico gracias y bueno pues acá ya tenemos más comentarios ya no ya no hay comentarios producción ya no hay más nada no sé si dejé claro ya estamos completos pues muchas gracias gracias mi querido amigo David como siempre como cada noche este David Salazar de la coordinación de comunicación social y relaciones públicas del tribunal electoral de la ciudad de México y yo me despido no sin antes invitarlos el día de mañana de verdad un programazo charlas de café manteles largos con el maestro Medardo Mazadueñas quien es el director de publicaciones y edición del fondo de cultura económica y estará con nosotros hablándonos de esto que acabamos de hablar un poquito sobre el hábito lector y cómo este hábito lector puede ser un mecanismo liberador durante la pandemia de verdad el que podamos agarrar el hábito lector como es lo único ahora sí que la mente no tiene contingencia la mente no está en cautiverio entonces esta puede salir volando a través de una buena lectura muchas gracias a todas y a todos gracias por esta noche más y no menos nos vemos el día de mañana y pues un abrazo y un beso estaremos acompañándolas y si nos lo permiten entrando a sus casas gracias que tengan muy bonita noche gracias amigo un beso y un beso y un beso un beso